Buenas noches con todos soy Edgar Freire de Ecuador muy grato de recibir esta propuesta de compañía Tarival y México de poder congregarnos pese a las distancias, pese a las dificultades actuales, pero aquí estamos y muy contento de participar de esta propuesta ya vieron algunas danzas bellísimas de nuestras compañeras, ahora lo que yo quiero hacer en esta noche es hablarles un poco sobre la danza javanesa especialmente sobre el topén de esto se habla muy poco, así que si tienen alguna pregunta, la ponen en los comentarios y después yo responderé a eso tuve la oportunidad de viajar a indonesia durante dos ocasiones a la ciudad de yogyakarta y en esta ciudad pues aprendí las danzas de yogyakarta las danzas de java son muy difíciles me costó muchísimo pero mi experiencia fue que cuando llegué a la ciudad de yogyakarta y pasados unas semanas un amigo me invitó a ver Guayán es persona, cuando yo vi este guayán me quedé fascinado me quedé maravillado porque ver la danza clásica en vivo danza teatro y música en la música gamela al mismo tiempo hace de este espectáculo un espectáculo único para para disfrutar así que yo me hice la promesa de que quiero o no iba a aprender este tipo de danzas. la verdad me costó mucho mucho de hecho mi primera profesora de danzas de danzas javanesas me invitó a su clase y la primera clase de danzas javanesas que yo tuve fue con niñas con niñas de 6 a 10 años máximo y la primera danza de danza javanesa que yo aprendí fue Sari Kusumo claro ¿no? después en la noche aparecían ya los mayores y con ellos aprendí la primera danza masculina que se llamaba Clono Rojo Clono que es el carácter del personaje Clono, carácter y Rojo que es rey ahora comienzo a explicarles un poco sobre el concepto de la danza javanesa en sí para que tengan una idea de qué se trata generalmente la danza javanesa hay que dividir en dos grupos principales que es hombres y mujeres lo putra y lo putre lo putra se divide a su vez en dos ramas que es lo jaluz y lo gagá lo jaluz que son para personajes como delicados, más sabios los personajes principales de las obras y tienen movimientos muy sutiles y lo gagá que en cambio son posiciones más abiertas más duras, más dinámicas con la mirada siempre hacia el frente y dentro de lo gagá también tenemos algunos estilos dependiendo del personaje al cual vamos a representar tenemos por ejemplo el estilo Bapán el estilo Kambén y el estilo Kalan Kinnantan que ahora no lo puedo hacer muy bien pero bueno Kalan Kinnantan eso depende del personaje como cada historia tiene sus personajes y cada personaje tiene su propio carácter para escenificarlos para caracterizarlos hay técnicas específicas y dentro de putri que es mujeres también hay estilos que es un putri a luz igualmente y el mená que es mená que es más fuerte que es el estilo de madera que le llaman ahí en Yogyakarta estas son los dos las dos grandes divisiones primero putra y putri y luego tenemos los a luz ajá que es lo suave y lo gagá que es lo dinámico fuerte para personajes fuertes estas son las dos grandes divisiones después cuando ahora obviamente esto no no lo enseñan de esta manera uno tiene que vivir las clases pasar muchos meses practicando y entonces los profesores van soltando esta teoría después cuando uno ya sea inmerso en este mundo de la danza javanesa los conceptos más sutiles comienzan a aparecer les voy a mostrar espero que lo puedan ver un poco en pantalla un gráfico igual si no después de este gráfico lo puedo compartir dentro de los comentarios en este gráfico podemos observar ya la filosofía de la danza de Java como tal hay dos caminos que sigue el bailarín un camino interno y un camino externo en el camino en la fase externa se podría decir del bailarín hay dos conceptos principales que es el wiromo y el wirogo el wirogo es el movimiento la posición la técnica como pararse como sentarse movimiento de de cuello movimiento de manos mudras dipin nyenpuri gruji gepel dependiendo del personaje y eso es lo que primero se aprende lo que lo que primero aprende el estudiante pero unido al wirogo que es el movimiento la técnica como tal está el wiromo el wiromo es el ritmo el tiempo entonces a la par que se aprende el movimiento se tiene que aprender a contar ahora el gamelan es un poco confuso al inicio pero si ustedes pueden contar del uno al ocho prácticamente ya tienen un buen paso ahora lo importante es saber dónde comienza el uno y dónde termina el ocho pero son códigos que están en la música generalmente el ocho el tiempo ocho es marcado por el gong entonces cuando se escucha el gong es el tiempo número ocho y uno más o menos identifica igual hay claves dentro de la dentro de la orquesta que es el gamelan y el kendan que es el tambor que es el que marca los tiempos de toda la orquesta entonces el bailarín siempre está bailando con el ritmo del kendan siempre está escuchando todos los toques igual hay otros hay otros instrumentos que marcan pequeños pequeños pasos del bailarín pequeñas indicaciones hay un instrumento que se llama kepra que es de madera como un baulcito chiquito y ese kepra da indicaciones al bailarín entonces el bailarín sabe que en ese momento va a iniciar la danza por ejemplo cuando el bailarín camina por el espacio igual y el bailarín tiene sus indicaciones eso se va aprendiendo a lo largo del tiempo el wiromo el tiempo ritmo y el wirogo que es la posición la técnica generalmente para aprender una danza la técnica base de una danza uno se demora unos seis meses dependiendo del alumno pero seis meses más o menos uno tiene una base técnica de estas danzas como yo les dije al inicio yo aprendí la primera danza fue clonoro yo que es un estilo en tiempo marcado y que fue la que me marcó después tenemos el otro camino que es el camino espiritual bueno utilizar esta palabra espiritual yo la utilizo un poco con pinzas porque es muy muy amplia tiene muchos conceptos depende de cada una de cómo lo defina pero para que tengan una idea general uso esta palabra el camino interno el camino espiritual del bailarín que es el wiroso rasa roso en javanés rasa es el feeling es la filosofía es el camino interno es lo que el bailarín va encontrando a lo largo de todos sus años de práctica de danzar esta danza en su interior y dentro del wiroso tenemos cuatro principios saguiji greguet oramingu y sengu que son concentración disciplina confianza y dinámica interna eso no se lo asimila de la noche a la mañana eso es un conocimiento que después de mucho tiempo cuando uno ya ha practicado las danzas javanesas durante un buen periodo de tiempo los profesores después de clase las clases generalmente son de ocho a una de la mañana los profesores comienzan a hablar con el estudiante para indicarle para darle pequeñas indicaciones ¿no? en posiciones y poco a poco los profesores van soltando esa sabiduría que está implícita en la danza javanesa eso es lo que primero se aprende y este conocimiento yo he querido compartirles porque es algo que muy pocas veces lo pueden encontrar no se lo encuentra en libros no se lo encuentra en otros idiomas que no sea el indonesio o el javanés es muy difícil encontrarlo en inglés menos aún en español así que yo espero que estén atendiendo a esta pequeña charla porque les va a ser de mucha utilidad si es que están interesados en estas danzas todo eso me llevó al topén el topén no es otra cosa que máscara topén significa máscara depende del carácter de la danza hay diferentes tipos de topén el que yo estoy sosteniendo en mis manos en este momento se llama clono topén seguandono clono como les dije es el carácter topén máscara seguandono es el nombre del carácter es el nombre del personaje ustedes ven que tienen sus adornos en la cabeza cada uno de sus adornos tiene un nombre pero no voy a ahondar en este momento si ven también la longitud de la nariz que es típica de este personaje y lo que más llama la atención de esta máscara es su color el color rojo eso quiere decir que si es rojo es de estilo gagá como decía anteriormente gagá fuerte marcado posiciones abiertas y y tiene su técnica de manejo para estudiar la técnica de la danza de topén no se lo hace con la máscara al inicio todo el tiempo primero se practica la técnica sin la máscara ya casi cuando va a ser el día de la presentación se utiliza la máscara es algo que que no me quepa en la cabeza porque uno diría claro yo tengo que practicar con la máscara todos los días para para perfeccionarla pero allá los profesores esta fue mi experiencia personal los profesores allá me dieron la máscara el último día o sea el día de la presentación cosas de 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 Indonesia y entonces uno primero aprende los movimientos de la cabeza ajá como como este tipo de movimientos como en staccato dependiendo de la de la técnica de la máscara y y los movimientos de las manos como ven las ranuras no sé si alcanzan a ver un poco las ranuras de los ojos son muy estrechas por lo tanto uno tiene que entrenar la vista para mirar una porción muy pequeña casi a una distancia de una altura personal es decir si yo miro unos 70 más o menos tengo que mirar a esa dirección en un punto inclinado hacia abajo es lo que permite ver la ver la danza no permite nada más por lo tanto toda la técnica toda la fuerza en el en el diente las piernas deben estar muy entrenadas ahora también tiene otro truco estas máscaras javanesas ustedes ven este este cuerito negro acá atrás es porque estas máscaras no utilizan elástico estas máscaras se muerden entonces todo el tiempo de la danza lo que dure la danza uno tiene que estar con la máscara entonces simplemente voy a hacer unos ligeros movimientos ajá como ven estoy con el traje es una es una camisa javanesa sorjan se llama la tela que es el sampur y ahora me voy a colocar la máscara y ustedes simplemente van a ver los movimientos de las manos y de la cabeza para que vean cómo expresa vida esta máscara son isse ha estrenisse acorda a con si x pues sí lo todo Esta es la forma más o menos como uno la maneja después a la máscara. Ahora, por una cuestión de tiempo, yo después de esta breve charla, mi compañero, los compañeros de compañía Tari México, compañero Iván, les va a dejar posteado el video donde indico un poco las características de los movimientos de estas danzas y además una breve demostración de la danza como tal. Yo espero realmente que ustedes hayan disfrutado, hayan captado un poco de todo lo que implican las danzas japonesas, las danzas clásicas, del Guayanguón, del Topén. Son conceptos ecodificados, he hecho lo más didácticamente posible para que ustedes tengan una idea y puedan guardar esos conceptos en caso de que quieran estudiar estas danzas, ya tienen una idea. Y pues nada, les agradezco infinitamente a todo el grupo de la compañía Tari Vali México, a toda la gente que nos está siguiendo, que vean que sí es posible realizar una comunidad más allá de límites, de fronteras, una comunidad en la que todos los bailarines siempre estamos ayudándonos y colaborando juntos con nosotros. Esto ha sido una introducción a las danzas japonesas y al Topén. Espero que les haya gustado y pues cualquier comentario, cualquier pregunta, la dejan en la página y el video se posteará también muy rápidamente dentro de los posts para que ahí puedan tener una idea de la danza de Clonotopenseguantono, cómo se baila y la indicación de algunos movimientos. Les quedo muy agradecido y hasta una próxima. Gracias. Siempre con la cabeza, los pulgares dirigiendo hacia la nariz y los dedos horizontales. Esa es la forma de saludar. Y esta es la manera que se inicia prácticamente casi todas las danzas. Después el bailarín se levanta y comienza a hacer el movimiento. Estos movimientos son hontear, hontear, mirar quién está. Estos movimientos, todos los que se refieren a mostrar el vestuario que lleva, hay movimientos como este. Miren qué adornos tengo en la oreja, qué adornos tengo en la corona. Miren, 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 miren cómo estoy vestido. En la parte final de la danza yo hice esto. Aplaudan. Todos los que han venido a verme bailar, aplaudan. Esto es aplaudan. Hay movimientos en otras danzas, que es esto. Me acercaron los bigotes. Acá. ¿Quién está ahí? ¿Está mi amada por ahí? La primera parte que vieron era el estilo muerto. Ahora voy a mostrar un poco la segunda parte de la danza, donde se pone más suave el movimiento. Y la técnica también cambia un poco. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!